Bastante el hecho de que Toby esté, me dieron un flechazo, ¿sí vieron eso? Ya, ¡ay! Que esto es terrible Aquí quedan dos personas Aquí quedan dos personas y quedo yo Hola, ¿qué tal, chavaloides? ¿Cómo están, chicos? Antes de comenzar este video, quería decirles que como ya estamos en la temporada 6 No se olviden de utilizar el código del creador NikiPlay150 Al momento de comprar el paseo de batalla Es muy importante tanto para mí como para el canal Un saludo a todos los miembros, cracks, que están aquí en mi canal Así que les agradezco mucho su apoyo Así que sin nada más que decirles vamos al video Sí, quieren un story time Ok, chicos, ya veo que bastantes están votando y dicen que sí quieren un story time Uy, ¿no que es todo terreno? No, 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 no Uy, justo hay una persona ahí que se está haciendo un PvP ¿o qué? Creo que no avanza Hola, amigo A ver, déjenme tratar de matarlo O que me maten a mí primero Bueno, ya me mató A ver, ¿y cuál es la pregunta? La pregunta es ¿Cómo Jorge me pidió matrimonio? A ver, miren Yo cuando, este Yo, yo estaba O sea, yo en ese entonces Yo trabajaba en En mi carrera prácticamente Trabajaba como ingeniera Y soporte técnico Bueno, eso no tiene nada que ver a la historia Yo trabajaba como que a destino En un centro comercial Algunos ecuatrenos Están de saber de qué es en Dicent Que donde es Dicentro Más o menos ahí El Dicentro es como una plaza comercial Donde varios trabajadores trabajan ahí Y yo trabajaba ahí Ya hablábamos con Jorge Sobre acerca de que ya debemos casarnos Y toda la cosa Cómo vamos a casarnos Qué vamos a hacer Cómo es la fiesta Y todas esas cosas Entonces ya habíamos hablado eso Y yo ya me sentía Como que un poquito presionada Este Porque Porque O sea, ya me decía Cómo debemos casarnos En qué fiesta hacer O sea, yo me sentía un poquito abrumada Que yo también lo quise abrumar a él Y yo le dije Estás hablando de matrimonio Y ni siquiera me has propuesto Matrimonio Ni siquiera me has dado un anillo Entonces yo como que Lo quise abrumar un poquito Porque yo me sentía así Entonces Yo le dije A Jorge No me has dado todavía un anillo Este, cuando me vas a pedir la mano Y yo ya no voy a decir más cosas A menos que me pidas el anillo Me des el anillo Y me propongas matrimonio Y quiero que sea algo bonito No quiero que sea muy forzado Ni nada por el estilo Entonces yo lo presioné bastante con eso Y me acuerdo que una vez Este, Jorge me dijo O sea, me invitó a un viaje Me acuerdo de mi viaje Con mi familia Con su familia Y todo bonito Yo ya me imaginaba que Este, iba a proponerme matrimonio ahí Porque nunca me envió O sea, no No somos de viajes Ni siquiera de familias Ni nada por el estilo Pero me lo propuso así bonito Entonces, o sea Me invitó así Entonces yo ya me Llamé la jolía De que me iba A proponer matrimonio ahí Y yo le dije a mi mamá Mamá, ¿sabes qué? Jorge nos va a invitar A un viaje Y todo eso En ese entonces Mi mamá todavía no asimilaba El hecho de que iba a ser suegra Ni de que me iba a casar Ni que no nos íbamos a hablar mucho O sea, de que ya me iba a separar Porque yo siempre he sido Súper unida a mi mamá Siempre, o sea Siempre con mi mamá Era todo desde pequeñita Siempre hacíamos las cosas juntas Soy su hija única Y ya, pues entonces Para ella sí que fue un poquito duro Este, la noticia de esa La verdad que ya mismo Estaba pronta a casarme Y todo eso Entonces Déjenme Que hay una persona ahí Que nos están acribillando No, que soy súper normal A ver, bueno, ya Entonces Mi mamá Yo era súper pegada Con mi mamá Y yo le Ella todavía no asimilaba De que yo iba a casarme Ni nada Pero el estrés O sea, todavía le dolía un poco De que ella me iba a casar Tan rápido O sea, apenas me había graduado Estaba recién empezando a trabajar Y como que casarme todavía Sentía de que Ella no me pudo disfrutar mucho Ya cuando ya siendo yo profesionalista Y todo eso Entonces Yo le dije a mi mamá Este, Jorge nos va a invitar Este A un viaje conmigo O sea Te invito a ti A mi tía abuela Que es como mi abuelita Que se llama Poppy A un viaje Así que Porque no vamos en el día de las madres Entonces mi mamá Como que No le gustaba tanto Y me dijo No, no puedo ir Y toda la cosa Entonces como que En ese entonces yo me decía Chuta Mi mamá no va a querer ir Y ahora Si voy yo sola Con la Poppy Mi mamá se va a resentir Porque él me va a pedir La mano Enfrente a toda la familia Y no va a estar mi mamá Entonces Como que yo le dije a Jorge Así como que Diciendo No puede ir mi mamá Y entonces mejor no Porque no quería Que me lo proponga Sin mi mamá Porque mi mamá Se es súper que O sea Con mi mamá Es súper que unida Y igual eso es un momento Importante en mi vida Y yo quería que mi mamá Estara ahí Pero mi mamá Por cuestiones de trabajo Tampoco pude Y todo eso Entonces Pasó ese tiempo Ese día me invitó Al 14 de febrero Y de ahí Este Yo me acuerdo Que estaba Yo le dije a Jorge Este Yo salía Porque yo tenía un trabajo Que eran horarios rotativos Como horarios rotativos Por ejemplo Yo trabajaba A veces un día Trabajé en la mañana De 7 a 4 de la tarde Otro día En la tarde De 4 a 12 de la noche Obviamente Yo me apagaba En transporte Hoy también había Otro horario En la madrugada Que tenía que hacer Desde las 12 de la noche Hasta las 8 de la mañana O sea Ese fue el periodo Horario Para mí Porque era súper cansado Tenía que estar ahí Sin pilas Viendo todo Y bueno Ese es el horario Que me tocaba Entonces Yo dije a Jorge ¿Sabes qué? Ayúdame Anda a recogerme Por favor Le dije Que me recoja En mi trabajo Y para salir Porque pocas veces Yo cuando estaba trabajando Él tenía también De su canal de YouTube Entonces A veces no concordamos En horarios Para poder salir Entonces Mira Este es el momento Para poder salir Vámonos ahí Entonces Yo me acuerdo Que yo Siempre cuando toca La hora de salida Uno ya dice Es hora de salir Y salgamos corriendo Entonces así Yo más o menos Era en el trabajo Yo salía a tiempo O sea Ni un minuto más Ni un minuto menos Apenas salía Decía todas las cosas Y me iba Entonces Este Yo me acuerdo Que ese día Yo Justo Justo Salí poco tarde Porque una persona Estaba que me preguntaba Unas cosas Acerca de mi trabajo Y todo eso Entonces Eso es lo malo Cuando tú estás en el trabajo No es que vas a trabajar Exactamente la hora Ni nada por el estilo Yo creo que me metí Y recontro Que mal a ti Uy Retirar 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 Es que no tengo Nada más que hacer Uy Tengo 15 de vida Apenas Tengo 15 de vida Listo 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 Bueno Entonces así Yo justo salí Tarde del trabajo Entonces yo Había salido Como una Más o menos Una media hora Más tarde De lo normal Y yo le dije Y yo pues No podía recibir Llamadas De otra persona Porque estoy en trabajo Entonces no se podía Recibir ninguna llamada No podías utilizar El teléfono Ni nada por el estilo Entonces yo Apenas yo salí Yo lo llamé a Jorge Y no me contestaba Y no me contestaba Y no lo encontraba Y yo decía Chuzo A lo mejor se me puso En un estacionamiento Como esperé Esperó mucho tiempo Este A lo mejor se fue A un estacionamiento Y todo eso Yo simplemente Estaba buscando a Jorge Por todo el estacionamiento Porque yo salí Del trabajo Y él me iba a ver en carro Entonces yo lo estaba buscando Y no lo veía En un estacionamiento cerca Entonces yo dije A lo mejor no encontré Estacionamiento Y se fue A otro lado Y listo Entonces yo fui Buscar a todo Este estacionamiento Incluso me atapé A un policía A un guardia de seguridad Y yo le dije ¿Sabes que no he visto Acaso un carro Este Renault Era un Renault Logan Yo le dije No he visto ese carro Quizás un chico alto Flaco Entonces el señor Como que se me miró Nomás y me dijo No, no, no No sé nada de eso Bueno No, no supe nada más Entonces fui Buscar, buscar Y todo eso Y no lo veía a Jorge No me contestaba Creo que no tenía sal O él no me llamaba No me acuerdo Si yo tenía sal Para llamarlo Pero el asunto Es que no podía Comunicarme con él Y yo ya quería irme Porque cuando sale El trabajo Es que ella se quiere ir Y olvidarse de todo Entonces Este Yo le dije Este Yo le dije Bueno, vamos a buscar A Jorge En todos los estacionamientos Y hacía un solazo Yo no sentía el solazo Porque donde yo trabajaba Era súper que frío Era trabajar Con unos servidores Así grandotes Y era súper que helado Tenía que tener El aire acondicionado A tope Para que no se caliente Esas máquinas Entonces Yo salía Como una O sea Como se lo puede decir Como en la sierra En la sierra Este es caracterizado En mi país Como súper que frío lento Yo tenía uno de esos Abrigos térmicos Aparte tenía unos guantes Tenía una bufanda Así de helada Y yo salía Bueno, entonces Este Yo estaba O sea Yo estaba así Estaba Buscándolo 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 Hasta que En el fondo En el fondo Del estacionamiento Así Lo encontré Y yo veía En la parte de atrás A los amigos De Jorge Y yo les Yo dije Yo en mi mente Dije ¿Por qué están Los amigos de Jorge? ¿Será que a lo mejor Van a salir O algo así? Me sorprendió mucho Y el asunto Que ellos Los amigos Me vieron primero Y todo el mundo Ahí está Nicole Ahí está Nicole Y yo O sea En el carro Que estaban hablando Entre ellos Y yo estaba yo Fuera diciendo ¿Qué rayos? Bueno Entonces Este Yo me había sorprendido Que O sea Que no me habían parado Bola Ni nada por el estilo Y después salen sus amigos No creo que Jorge Jorge sale del auto Y me viene Y me tapa los ojos Y dice No veas esto No veas esto No veas esto Y yo no Y yo ya cuando me dijo No veas esto Y yo no me digas Que me lo voy a proponer No me lo digas Que me lo voy a proponer Y yo me quedo así Como que No puede ser Y dice Ya ahora sí Ahora Y yo no me digas Que me lo voy a proponer Y yo cuando lo veo En un cartelito negro Que dice Este Te quieres casar conmigo Porque los amigos Le dieron a sostener El cartelito negro Y yo le dije Me lo está proponiendo Y yo me quedo así O no Y yo Y ya Entonces Todo eso fue En pleno parqueo Y así como que Me sentía encima Un poquito ¿Cómo se le puede decir? Un poquito avergonzada Porque había encima Un parqueo Encima que era Fuera de mi trabajo O sea No me sentía como que O sea Tenía un poquito De vergüenza De reserlo Porque era así Súper querrando Y salía del trabajo Tenía miedo Que mi jefe me vea Y que haga todo eso No sé No sé Para mí Era súper que Está como que Un poquito avergonzoso No el hecho De que me lo proponga Sino cómo me lo propuso O sea En dónde Y todo eso Y bueno O sea Salían todas las cosas Turulecas Y ahí se arrodilló Y todo eso Me dijo ¿Quieres casarte conmigo? Jorge también sintió Jorge también sintió De que estaba Toda Toda O sea Jorge sabió que Jorge estaba ahí Pensando que también Él la regó Y todo eso Y yo le Y yo estaba Ahí yo súper Que O sea Como que Así como que Trágueme tierra Y yo creo que También tenía como En la cara Por favor Trágueme tierra También Este Yo le dije que sí Porque Igual Yo también pensé En ese momento Yo le dije No le voy a negar Una proposición De matrimonio A Jorge Por Por eso No le dije No le voy a negar Una proposición De matrimonio Porque simplemente No me gustó O quedó un poquito Patuleca O algo así No le voy a hacer eso Porque Vas a perder A una buena persona Simplemente por Una cosita tan diminuta Entonces yo le dije Sí acepté Y Y listo Acepté Este Jorge Como que tenía miedo De que no lo acepte No sé Qué habrá pensado La verdad Unos días Le voy a preguntar Qué habrá pensado En ese día Pero Él también estaba Súper que nervioso Y yo le dije Que sí Y se puso feliz Y luego de eso Vino la mejor parte Ya lo dije Si es que La mejor parte Cuando Él terminó De arrollarse Se paró Y todo Entonces Él Él Como que Se viró Y trajo un regalito Un regalito De este tamaño Y yo le dije No me digas Qué es eso Y cuando abra el regalito Es el Tobi Chiquitito Y es de tamaño Un bebé Y apenas lo cogí Me lamió Y era tan lindo Y ahí Desde ese momento Yo quedé enamorado De él O sea Quedé como que Súper que Tierno O sea Creo que Entonces Me hicimos click En ese momento Tobi Y yo Porque era tan lindo Tan chiquitito Y él Dije No me digas Que me lo trajiste Y yo Qué hermoso Y me dice Sí Ese es para ti Ese es por nuestra unión Y yo Ay Qué lindo Que es Y listo O sea Fue No Pues no te vay Amiguito Bueno Entonces O sea Fue Súper Qué bonito O sea Fue súper Qué bonito Ese momento Que Que yo estaba Ahí Y vi a Tobi Todo chiquitito Y ya con eso Yo en mi mente Dije Todo se arregló Con niño Todo vi ahí Todo se arregló O sea Todo Todo como que La vergüenza Todo se arregló Entonces Ese echaba al aire Y yo Eso fue todo Le propuse Que sí Y de ahí Estábamos Pensando Con quién Se va a quedar Tobi Si va a ser Conmigo O va a ser Con ellos Porque También Mi suegro También Si le gustó Bastante El hecho De que Tobi Me dieron Un flechazo Si vieron Eso Estoy recontra Que arriba Abajo Arriba Estoy recontra Que abajo No sé dónde Me están dando Esos flechazos Pero yo voy a subir Ok Ok Listo Vámonos Al punto No No te vayas No Aquí queda El punto El punto El punto Ya Eso es terrible Aquí quedan Dos personas Aquí quedan Dos personas Y quedo yo GG Que victoria Más random GG Esta es una victoria Super que random GG 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 Que historia Pasrando Yo contando De cómo Me propuso Matrimonio Y gané La partida GG La partida Del matrimonio GG 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 Bueno Ladies Este ha sido El video Por hoy Espero que les haya gustado Ganamos una partida Con apenas Solo Contar la historia De cómo Me propuso Matrimonio Así que Si les gusta Denle su buen like Suscríbanse Y no se olviden Comentar si quieren Más videos Probablemente Después hagamos Otro story time De cómo busqué Mi vestido de novia O algo así Así que Si quieren Pueden estar en mis directos Que hago en mi página De Twitch Para que vayan allá Y comenten Así que Si no Hemos quedado Un besito Muchas gracias Por seguirme Y adiós Chao chicos Chau